¡Avisano! ¡Venga! Mira, todo lo que tú ves aquí ha sido gracias a donaciones de la gente del común que ha venido y ha decidido traer a esta campaña y donar alimento para los animales de un albergue que se encuentra ubicado en el barrio El Bajito, no sé si ustedes lo conocen, pero este albergue lleva bastante tiempo, lleva 15 años con la iniciativa de un señor que es amante de los animales que se llama Horacio y este señor lo que ha hecho es rescatar animales vulnerables que están abandonados en la calle que han sido maltratados, los ha cuidado y se han quedado como parte de su casa Desde que vivo acá en este sector del Bajito, hace 15 años siempre he recogido los animales que vienen a abandonar o se pierden o enfermos los dejan aquí y ahorita tenemos 27, con la pandemia se elevó el número tenía 16, fuera de otros que ya he colocado en adopción Hola mi gente de Play Tumaco, estamos hoy desde la Secretaría de Salud de Tumaco porque lo queremos invitar a todos ustedes a que hagan sus donaciones para un refugio animal que está ubicado en el sector del Bajito y a los que le vamos a llevar estos alimentos que ven ustedes acá Los invitamos para que vengan acá a la Secretaría de Salud y acá en el barrio Las Palmas al lado del Centro de Salud Divino Niño y para que den ustedes su donación Les cuento que esto lo vamos a entregar en una jornada muy especial a un señor que cuida de todo corazón a los animalitos y aquí en Play Tumaco queremos mucho a los animales, ¿sí o no? Y por ahí anda Aritos de los Remedios todo el tiempo y Aritos de los Remedios quiere sumarse a esta iniciativa Entonces ya saben, a donar todos y ya les estaremos mostrando el resultado de la entrega de estos paquetes de alimento concentrado La semana anterior lo que hicimos con los perros y los gatos de este albergue fue una jornada de desparasitación pero también aprovechamos y los vacunamos contra la rabia Al final del proceso lo que hicimos fue también la donación de un alimento que se donó Ahora, este viernes 31, lo que vamos a hacer es un refuerzo de la desparasitación y al final del proceso vamos a entregar el alimento que ustedes donaron Un saludo a los patrulleros de Johan Cabezas, a Castillo y a Pantoja que son los que están involucrados por la Policía Nacional La administración, hay que decirlo, a partir de hoy y el resto de las otras personas que nos han colaborado El veterinario José Carlos, a la Fundación Paz Animal que también para qué ha metido el hombro con gusto y a toda la ciudadanía, a los que nos han colaborado los animalistas que también nos colaboraron mucho sobre todo en la parte crítica los primeros 100 días del aislamiento preventivo Junto con los carabineros del departamento de Eranino y Villas Caninos junto con Policía Ambiental, Policía de Turismo también con la Unidad de Gestión Ambiental y aquí con mis compañeros y yo vamos a ir, vamos a apoyar ese proceso y vamos al final a entregar más alimento No es poco lo que ustedes ven aquí aquí hay bastante, la semana anterior donaron dos paqueticos por ejemplo, pero esta semana miren, a mí me parece que esto es impresionante cómo se moviliza el corazón de la gente y cómo se sensibilizan los tumaqueños Yo sé que los tumaqueños tenemos gran corazón y lo que podemos hacer es sacar de lo poquito que tenemos y traer, aportar, miren, a fin de cuentas los animales son una bendición para nosotros porque son una compañía y lo que podemos hacer es cuidarlos, protegerlos entonces también hay que hacer una invitación a no maltrato animal, por favor ustedes y yo sabemos que es un delito si nosotros conocemos de algún caso de maltrato animal lo que vamos a hacer es denunciar podemos llamar a la línea 162 por favor, denunciemos todo tipo de maltrato animal porque no es bienestar y lo que nos moviliza ahora es en favor de los animales por lo demás, la comunidad en general a mi número telefónico 314-828-5147 y si no, pues directamente a través de la administración o del patrullero Johan Cabezas y del patrullero Castillo quiero agradecerle a quien ha sido la imagen de esta campaña que han sido Aritos de los Remedios y por otro lado el Perro Guardián los dos han sido la imagen y les agradezco porque la gente se ha movilizado han preguntado han intentado saber dónde está ubicada la Secretaría de Salud entonces les aviso la Secretaría de Salud está ubicada al lado del Centro de Salud de Las Palmas entonces ustedes allí lo encuentran y aquí pueden venir y dejar los alimentos esto es una antesala porque viene una gran jornada de vacunación que va a tomar muchas semanas y vamos a estar bombardeándolos de información relacionada con el cuidado animal con la protección animal y con el bienestar animal entonces vengan aprovechen porque lo que necesitamos es más corazones unidos por los animales así que gracias a ustedes gracias por entrevistarnos gracias por venir y dejar lo poco que tienen gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.